¡Suscríbete al canal! Básicamente, el capítulo anterior fue... Dijeron la ayuda y al final no hubo ayuda de nuestro querido Jotsuya hacia... Hacia siguiendo, pero nada. Y en plan de... Ah, ok, pues mi pana. En fin, básicamente el capítulo va de eso, de que quieren que ir a no sé qué punto, el que dice Masta, secuestran a Shindo... Aquí se separan... Kusue, ¿sí, no? Tengo aquí porque no lo acuerdo, ¿vale? También no me acuerdo los nombres. La que me acuerdo a mí es Yukiho. Sí, Kusue. Kusue y... Y Yuka, vale. Kusue y Yuka se separan de Jotsuya y van a buscar a Shindo, lo cual al final no sirve nada porque van secuestrando. Yotsuya va a la siguiente ciudad para un caballo porque... Bueno, para caballos porque no necesitaban. Y al final se quiere cometer torneo para ganarlo. Y... Acá es la primera ronda porque está una chica súper loca. Y fuerte llamada Kajabel. La Kabe enciende y todo. Que por cierto aquí se convierte en mago de no sé qué, de naturaleza o algo así. Se convierte... Yotsuya. Y... y pues nada. Básicamente Kajabel le dice, oye, que aquí hay unos villanos aquí y tal, unos ladrones. Ayúdenme, please. Y bueno, acaban ayudando, acaban orientando al bicho. Acaban ayudando también a Kajabel en un combate que lo tenía muy complicado porque venía un orco aquí y algo torrando a matarla. Pero al final no pueden. Liberan a Shindo, a Kusue y a Yuka. Yuka se me ha vuelto de olvidar. Sí, a Yuka. Y pues nada, Kajabel supuestamente prometió que le iba a dar un caballo, unos caballos a Yotsuya ganando uno. Así que eso puede ir él y otra persona más porque obviamente Yotsuya no va a faltar. Yotsuya es el más roto ahora mismo, así que pues obviamente tiene que ir y tiene que ir otra persona más. Aunque al final no porque hacen carruaje y ya. Así que pues nada, así fue el capítulo, básicamente fue eso y ya está. Se une Kajabel al escuadrón de los héroes. Y poco más, la verdad. Poco más, a decir verdad. No hay nada más que resaltar en el capítulo. Solo fue eso, básicamente, el capítulo. Pero bueno, en fin. Capítulo número 5. La vida del valor. La vida es el valor del... El precio del valor de la vida. Imagino que será... Yotsuya rescató a su compañero con la ayuda de Kajabel. Kajabel la acompañará a Rodobo. Siempre que entrene a los jugadores que no morirán. Porque es... Incluso es verdad. Kajabel entrenó todos los días a Yotsuya con la espada para mejorar. El grupo que encuentra un duende en el camino establece una batalla de encuentro. Hakosaki. Que está luchando en la batalla debido a su debilidad y falta de preparación. O sea... Que su vez. Decidía prepararse y recogió a un duende por su propia iniciativa. O sea... Y esto son cada dos palabras. Estas words. Ah. Vale. Ok. Descubre aquí un mini diccionario. Un mini diccionario... De palabras. Pero bueno. ¿Puedo ponerlas en donde? Sí. Ok. Vale. Vamos a comentarlas. A ver. Para empezar. Vemos aquí a Kajabel. Súper emocional. Porque vemos que a esta mujer le gusta la carne. Quiere cortar carne. Quiere ver carne. Le gusta la carne. Aquí se rajó bien piola a Yotsuya. La Kajabel. Y obviamente sangre. Recordemos las habilidades que tiene nuestro querido Yotsuya. Que es la de cocinero con el cuchillo y sartén. La de granjero. O campesino. Creo que era. Creo que era más bien granjero. Y la de mago esta de la naturaleza. Así que. Puedes decir. Que te pueden hacer caso. Te pueden obedecer. Como si fueras un sueño más importante. Y tal. En fin. Vemos a Kusue. Tan re linda. Que recuerdo que me recuerda a Yukiho. Encontró a un duende. Y a ver si se arma de valor para ramentarla. O que es muy bien. El cajabel sonrojado. Le ha dicho Yotsuya. O le dende. Le ha dicho Yotsuya. Para que se sonroje. Y Kusue es super seria. Aquí. Preparada para combatir. Por fin tendrá el poder para combatir nuestra querida Kusue. Lo veremos en este capítulo. O se arrajará. El objetivo de vivir. 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 ¡Listo! ¡Yup! 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 ¡Gracias!